El árbol de la vida son enormes estructuras que adornan desde hace dos años las principales avenidas y plazas de la ciudad de Managua en Nicaragua. Las estructuras de metal, que por las noches brillan con miles de luces LED, mantienen la polémica sobre su utilidad y los significativos recursos públicos que se consumen. Los detractores de los arbolatas consideran que la millonaria inversión se pudo destinar a un hospital, escuelas o rescate de los numerosos niños de la calle. El gobierno, en cambio, sostiene que se trata de una buena obra para la ciudad y que el árbol de la vida, que simboliza paz, armonía y esperanza, resalta sitios emblemáticos como la Avenida Bolívar y el viejo malecón con vista al lago de Managua. Con información e imágenes de Pablo Palomo, enviado Notimex.